Oye, dime, ¿dónde andabas tú? ¿Dónde estás? Tú eres perdura y a mí no me juras tu amor Por tu loca juventud, el mundo he echado a perder Ya no te puedo creer Tenía que ser así, no eres el alma Del Guaguaco Con la seña de la Santa Cruz Que todo se acabó Rupero, 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 Rupero Rupero 5 Oigan lo que está sonando Rupero, 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 R bacteria de nuevo grabando Rupero, 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 Rubero, Rupero, 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 S3. Serán el mundo gozando Ronda, 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 ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, ronda, ronda Ronda, 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 ronda Rompelo